Siempre llevando mensajes de amor a alegría a todo el Perú Sonia Morales Y eso, para el norte, centro y sur del Perú Tu amiga Sonia Morales Sus canciones son el fiel reflejo de la vida y de los sueños Y cuando fluyen por su voz, se convierten en poesías llenas de amor y sentimiento ¡Reina de Corazones! No renunciaré ¡Eso! ¡Fox,ox, hey! Y todos con las manitos arriba Y las palmas, y las palmas, y las palmas Sexto Concierto Musical ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué renunciar a tu amor? ¿Por qué te tengo que olvidar? No, no renunciaré a tus besos, tus carecias, tus abrazos ¿Por qué te quiero? No, no renunciaré a tus besos, tus carecias, tus abrazos ¿Por qué te tengo que olvidar? Porque te quiero Te quiero Eso Eso Pídame lo que quieras Pídame que te olvides Pero no me pidas que renuncie a tu amor Eso sí No renunciaré A tu amor, a tu cariño Y para el canto andino internacional Con cariño Eso ¡Oh! Así, así Y todos con las manitos arriba Sí, sí, sí Eso 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 Para nuestros amigos De Bolivia Oh cariño Ya vamos a Oruro Eso sí ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué renunciar a tu amor? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué renunciar a tu amor? No, no renunciaré A tus besos, tus carecias, tus abrazos Porque te quiero Yo te quiero No, no renunciaré A tus besos, tus carecias, tus abrazos Porque te quiero Sí Te quiero Digan lo que digan, te amaré Pase lo que pase, mío serás Yo seré tu amada, tu adoración Tú serás mi amada, mi único amor Digan lo que digan, te amaré Pase lo que pase, mío serás Tú seré tu amada, tu amada, tu adoración ¡Eso! ¡Huelta baja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¿Cómo se baila en el norte ¡Eso! 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 ¡Gracias! Y arriba el perro